Oscar Martínez de Radio Marca Oscar Martínez de Radio Marca Oscar Martínez de Radio Marca ¿Cómo trabajas y cómo lo lleva el equipo sabiendo esa presión y ese ultimátum que hay encima de la mesa? Bueno, la presión es para mí, por lo tanto al equipo hay que dejarle aparte, la presión es para mí y para mi trabajo y nada más. ¿Cuántos mensajes de los amigos te han preguntado? ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo lo llevas? ¿Te ves con fuerzas? ¿Cómo ha sido esta semana para ti? No, una semana medianamente normal, trabajando, pensando en el Getafe, estudiando el Getafe, viendo los partidos del Getafe. Más allá de eso, que es lo que hacemos generalmente todas las semanas, no ha habido nada especial. La verdad es que es algo que tiene malo y bueno, porque cuando llega uno a la situación límite, lo que sabe es que tiene que trabajar con tranquilidad, porque tienes que poner todos los sentidos que tengas centrados en lo que tú puedes conseguir o en lo que tú puedes hacer. Leticia Chasca de NACOPE, ¿qué tal? Te quería preguntar si teniendo en cuenta, decías, la presión es para ti, ¿planeas hacer cambios en el once o quizá continuar en la línea? Bueno, vamos a ver, van 19 en la lista, hemos entrenado mezclando a todo el mundo para que todo el mundo estuviera más o menos activado y mañana decidiremos. También decías, hablabas un poco de ese momento en el que llegas aquí, una situación delicada, trabajabas en aquel momento también mucho el aspecto mental, no sé si también has insistido en esa línea. Bueno, la verdad es que ya son siete meses con muchos futbolistas aquí, ya nos conocemos, lo que tenemos que intentar es centrarnos en el juego ahora, creo que lo importante es eso, centrarnos en las cosas que hacemos bien, mantenerlas y sobre todo mejorar las malas, que es las que nos matan. Nos hemos centrado en eso, que creo que es lo que nos va a dar o nos va a quitar mañana, más del aspecto mental que creo que puede quedar en un segundo plano. Bueno, ahora la verdad creo que es más los aspectos tácticos y, bueno, corregir esos errores que nos están haciendo tanto daño. Pepe Javi Torre de Valega, antes hablabas de la presión, era para ti. ¿Cómo ves al equipo, cómo ves a los jugadores? ¿Tienes confianza en que el equipo sea otro en relación a la de las últimas semanas? Bueno, la verdad es que yo jugamos en Riazor, si me tengo que ceñir a los últimos partidos que el equipo ha jugado en Riazor, pues el resumen bueno sería todo lo que he dicho, que nos han matado cosas puntuales, el equipo creo que hizo media hora muy buena contra la Real, creo que hizo minutos buenos contra el Real Madrid y creo que hizo un buen partido contra la BES en general. Bueno, pues si esa es la tónica que el equipo va a ofrecer mañana, creo que nos puede dar. Lo que no nos daría nunca es si mantenemos los errores que nos hacen que luego en donde se diluden los partidos o donde en verdad los partidos se ganan y se pierden, que es en las áreas, hemos sido a veces demasiado tiernos. Y también preguntarte si estás algo decepcionado con el rendimiento global del equipo o con algunos... Bueno, yo cuando hablo del equipo me centro en mí, obviamente está claro que soy el máximo responsable, por eso he dicho que la presión es para mí, que lo que mañana se juega son tres puntos para el Depor y otra cosa diferente es lo que se juega para mí, pero para el Depor son tres puntos. Así que a los chicos lo que hay que hacerles ver es que son tres puntos importantes para ellos, para la clasificación, para el futuro de la liga del Depor y para estar en la tabla en una situación un poco más cómoda. A los jugadores no hay que hablarles nada más que de eso. Mario Durán, Radio Goz. ¿En una situación así, Pepe, el entrenador se fía al 100% de los jugadores? Bueno, es que... a ver, lo que está claro, esa pregunta tiene un poco mala leche, porque cuando el árbitro pita, aunque tú te fíes, aunque jueguen tus hijos, cuando el árbitro pita, el que está fuera, interviene poco. Entonces, yo voy a poner al equipo que creo que tengo que poner y no me extiendo más allá de si este es más amigo mío o no. Lo que voy allá es a ver qué jugador me puede competir bien contra los que tiene enfrente. Si me voy a quien me quiera a mí más uno que otro, yo creo que al final me voy a confundir. Y pase lo que pase contra el Getafe, cuando pite el árbitro, si luego me tengo que ir, que yo me vaya sabiendo que he hecho todo lo honradamente posible por sacar lo mejor y, por lo tanto, si es así, es que no lo he conseguido. Lo digo precisamente por esa frase que todos conocemos de que los jugadores le puedan hacer la cama al entrenador, ¿no? Lo digo precisamente por eso. Vale, pero yo sinceramente lo que pienso es en el Getafe, en hacer las cosas bien, e intentar que los jugadores tengan claro lo que tienen que hacer, que lo intenten. Luego esto es un juego, a veces te sale, a veces no. No olvidemos que esto es un juego y lo que está claro es que en este juego, cuando el que mueve los mandos de uno de los dos equipos no consigue resultados buenos, pues tiene un problema. Luis de la Cruz, Diario As, lo bueno por buscarle algo a esta situación es que el partido todavía no se ha jugado. Hay un partido que jugar y parece que ya mucha gente lo da como perdido, empatado. Bueno, obviamente siempre hay que buscar cosas buenas en lo malo. Para mí como entrenador esta semana no tiene nada cosas buenas, ninguna, obviamente. Lo único importante es que nosotros compitamos contra el Getafe. Porque si solo hablamos del futuro del entrenador, si solo nos centramos en el entrenador, si solo vemos lo del entrenador, al final vamos a chocarnos contra un buen equipo que es el Getafe, que viene de hacer las cosas bien. Y giraremos la vista al entrenador, pero el Deport seguramente perderá. Entonces, yo lo que me quiero centrar, que es lo que me he centrado esta semana, es en decirle a ellos las cosas, hacerles ver. Hemos visto vídeos de cosas que tenemos que mejorar, hemos visto vídeos de cosas que hacemos bien, porque no todo lo hacemos mal. Y nada más, nada especial que lo que hagamos todas las semanas, porque como te he dicho, si al final cuando Estrada pite el final del partido, si el resultado no ha sido bueno para nosotros, pues que yo sepa que he hecho lo humanamente posible porque las cosas vayan bien y nada más. Y sobre el rival, ¿qué esperas? Porque también juega el Getafe, que llega bien. Sí, es un rival que yo conozco bien, porque conozco bien al entrenador, ha sido entrenador mío, por lo tanto lo conozco bien. Es un entrenador que prepara muy bien los partidos, le mete agresividad a los equipos, es un equipo que como el Levante o el Girona, como todos los que ascienden de segunda división, los primeros partidos vienen con la dinámica buena de ganar, y eso les perdura en el tiempo mínimo dos meses. Y ha firmado bien, tiene un centro en el campo compacto con Vergara, sobre todo, y velocidad con Álvaro y con Amad. Luego un jugador como Jorge Molina, al que yo quiero mucho, que obviamente hace las cosas muy bien, yo lo he tenido seis años, lo conozco perfectamente y hacen las cosas bien. Luego un equipo duro que se cierra bien, con el 4-4-2, no deja espacios, bueno. Pero si es que todo eso nos tiene que dar igual a nosotros, es que da igual si mañana jugáramos con el Getafe o jugáramos contra otro cualquiera. La verdad es que ahora es solamente nosotros. Alex Tenteno, La Boteca Alicia. Esta temporada ya dos entrenadores han sido destituidos, otro más ha dimitido, ahora estás tú en la situación que estás. ¿Te da la sensación de que este año se están poniendo los clubes muy nerviosos antes de demasiado pronto? Bueno, no lo sé. Yo obviamente como entrenador lo que sí que te puedo decir es que sabemos cómo es nuestro trabajo, y que cuando uno se dedica a esto lo asume con todas las de la ley. Por eso cuando hemos estado, hemos, que eres entrenador, estás en las dos situaciones. Yo estuve sustituido aquí a Gaizka, hablé con Gaizka, si alguien me tiene que sustituir a mí, pues es el fútbol, esto es así. Yo no me lo tomo como nada malo. Y en cuanto a los equipos, pues lo que sí que está claro es que aquel equipo que consigue mantener una línea y que perdura en el cargo un entrenador, solo tiene cosas positivas. Lo que sí que es cierto, que eso es difícil cuando los resultados no son buenos. Es complicado que un club con resultados buenos te sostenga en el cargo y te avale y te mantenga firmemente. Sería un buen mensaje para jugadores y para muchas cosas, pero no suele suceder así. ¿Y tú ahora mismo crees que el equipo lo ves cerca de conseguir lo que tú quieres? Es decir, en una situación como la actual tú te sientes fuerte y te ves preparado y el equipo para salir unas semanas más. Yo lo que veo es que tengo que jugar contra el Getafe. No veo nada más porque no me merece la pena. Lo que sí que es cierto es que cuando uno está en la situación así y juega contra el Getafe, si ganamos, que estoy seguro de que sí, que va a salir bien, me la volveré a jugar contra el Eibar. Si ganamos, me la volveré a jugar contra el Girona, porque cuando un entrenador está en esta situación ya queda bastante tocado. Entonces, bueno, pues esto es así. Va a ser continuo y luego, bueno, pues si tengo la suerte de que todo sale bien y consigo hacer las cosas bien y los resultados acompañan, pues la mayor ilusión del mundo sería llegar a mayo, obviamente. ¿Qué tal? Pepe, Dani Méndez, Vinesports. Todos los jugadores que han hablado en estos últimos días del deporte te han respaldado. ¿Cómo te tomas esta situación? Bueno, es que yo la relación que yo tengo con los futbolistas es bastante buena. Ellos saben que mis decisiones vienen dadas por la respuesta que esperamos que hagan en el campo. No va más allá. Entrenamos bien, el ambiente en los entrenamientos es bueno, la relación cuerpo-técnico-futbolistas es buena, pero obviamente los resultados no nos acompañan. Entonces, bueno, pues la mejor forma que tienen para respaldar al cuerpo técnico es mañana dejarse la piel ahí, sudar la camiseta bien y más allá del resultado, yo me voy a ir contento con ellos si lo hacen así, porque luego esto, vuelvo a repetir, es un juego, un juego en el que pasan muchas cosas y bueno, pues lo único que les pedimos es que ellos intenten hacerlo lo mejor posible. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio, sin decirnos el contenido. ¿Volviste a hablar con el presidente desde que el otro día bajasteis del avión? Sí, he hablado muchas veces. Con el presidente hablo muy a menudo, es con la persona seguramente que más hablo del Depor. Muy a menudo. Esta semana no ha sido diferente a otras. He hablado bastantes veces con él. Vuelvo a repetirte, es que más allá de que yo hable con el presidente, hubiera hablado con Richard Barral o con quien sea, llevo, no sé si son 18 años ya de entrenador profesional, son 9-10 equipos profesionales. Me han cesado, no sé si son 2-3 veces, como a todos, y yo sé las situaciones, los momentos, el timing, yo sé lo que pasa. A mí no me tiene que explicar nadie qué va a pasar si el Depor empata con el Getafe. No hace falta que me lo expliquen. Antes te veía un poco pesimista porque decías, aunque gane mañana volveré a estar cuestionado en la siguiente y la siguiente. Porque esto es así, porque cuando un entrenador está cuestionado, ya está cuestionado, ya la primera de cambio va a seguir cuestionado. Pero esto lo solucionan los resultados. Si tú ganas, 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 pues has revertido la situación y llegas al final, llegas a la meta, llegas a verano. Si no es así, pues obviamente cuando ya la confianza está mermada, ya la primera de cambio lo vas a tener difícil. ¿Te sientes cuestionado por la afición del deportivo? Bueno, yo es que yo nunca, sabéis que me he sentado aquí un montón de veces ya, yo nunca hablo de la afición. La afición es soberana, hará lo que quiera. Obviamente tienen a un entrenador que no consigue que el equipo gane. Es lo normal que no me quieran mucho. Eso es lo normal. Ellos lo que quieren es ganar. Entonces intentaremos ganar mañana, que por lo menos mañana estén tranquilos. Pero yo a la afición del deportivo no tengo nada que decirle porque hacen lo que tienen que hacer, que es animar al equipo. Vienen un montón de gente todos los domingos, se sacan sus carnés y lo que quieren es que su equipo gane. Entonces el responsable soy yo de que no ganan. Es normal que conmigo no estén contentos. Pepe, y hablando también, aparte de la afición, de lo que es el club, ¿no te sientes respaldado? Entiendo, porque si hablas de cuestionado también en el próximo partido. No, pero yo hablo en general de los entrenadores. Cuando un entrenador llega a esta situación, lo normal es que la situación es complicada adentro. Pero yo sé que el partido que tengo que ganar es el de mañana. Pero es que si se gana el de mañana vendrán otros. Es que esto continúa. Esto no se acaba ganándole al Getafe. Tienes que ganarle al Getafe y muchos partidos más para conseguir lo que el Deport quiere. Entonces yo lo entiendo, esto es así. El ganar al Getafe te da un poco de respiro, pero luego vendrá otra vez la realidad, que es el siguiente partido, que es el de Eibar. Y después vendrá otra realidad, que es el Girona. Y después irás a Las Palmas. Y siempre es una situación que el fútbol es el presente. No es el pasado, es el presente. Y el presente es el próximo partido. Pepe, yo te quería preguntar también con respecto al partido de mañana, un poco, bueno, dos errores que tiene el equipo, problemas, están localizados los goles encajados, a veces los inicios de partido. En una situación como la de mañana, ¿más importante focalizar en eso, en empezar bien el partido? Sí, pero sinceramente piensas que no hablamos de eso antes de empezar el partido de Cornellá. Veníamos de hacer portería cero contra la Alavés, pero volvimos a hablar de eso, que no nos pasara como contra la Real. Y sin embargo, en el minuto 4 perdíamos 1-0. Bueno, ya te digo yo que por hablar no quedan las cosas. Ahí se cree la gente que yo no hablo con los futbolistas, que no se les pone vídeos, que no se les explica, que no ven en imágenes lo que tú quieres, que no... Simplemente, bueno, estamos en este momento en que necesitamos resultados. Necesitamos resultados, pero no necesita resultados el entrenador, que obviamente sí. Necesita el entrenador, los futbolistas y el club, en general. Un club de fútbol profesional se mantiene con resultados. Y los resultados obviamente no son buenos. Entonces, bueno, pues esa es la realidad. ¿Para qué vamos a negar la realidad si es esa? Mister, decía el otro día Richard Barral, después del partido, que el Depor ante el Getafe debería ganar y ganar bien. ¿Esa exigencia del cómo, de hacer también un buen partido, te da la impresión de que también lo es para que tú mantengas el puesto? ¿Y qué te parecería esto? No sé. Yo ya te digo que... Sinceramente, la situación del Depor es de que contra el Getafe hay que ganar. Yo me quedaría ahí, en que hay que ganar. Porque ojalá hubiéramos ganado todos los partidos sin merecerlo. Esta es la realidad del fútbol profesional, nos guste o no nos guste. Yo también te quería preguntar, afortunadamente para los periodistas nunca has escondido las cartas, has ensayado a miércoles y jueves con el once titular. La semana pasada entrenaste a Lona Cerrada en Avegondo, lo cual despisto un poquito. Y esta semana has ensayado con un equipo y dejas a dos fuera de los que en teoría estaban en el once. No sé... No, porque... Al Ventosa y Bruno, que te vimos ahí trabajar. Pero porque... A ver, vosotros os aventuráis. Nosotros hemos mezclado esta semana a toda la gente. No ha habido un equipo que hayamos puesto un equipo en la semana por la que puedas decir que ese es el equipo que va a jugar. Hemos mezclado... Yo tengo en mi cabeza desde que... Desde que tenía claro que el partido de Getafe venía, para mí tenía claro que el equipo que iba a poner. Lo que no quería es que los futbolistas lo supieran desde el martes. Quería que... Que todo llegara a una hora y media antes del partido. Sí, la última ahí. A ver, pásale el primero. Las dos últimas, José. A ver, pásale el segundo. Señor Santón, Fraga, Televisión de Galicia. Pepe, ¿en qué puede esperar a gente que mañana se vaya a reflectir esa necesidad de ganar y esa necesidad, digamos, de hacer algo diferente a los otros partidos? Pues en la formación inicial, en nombres concretos, en sistema, ¿en qué? Bueno, es que, sinceramente, yo no creo que tenga que volverme loco mañana y hacer cosas antinaturales. Antinaturales, entiéndase, cosas que no ha hecho el equipo normalmente. No creo que tenga que hacer eso. No creo que ese sea mi mensaje hacia el futbolista. El mensaje hacia el futbolista tiene que ser en corregir las cosas, en corregir las cosas y en fomentarles las buenas. Es que es lo que hemos hecho. No creo que sea momento de hacer locuras. Sinceramente, si el entrenador ahora hiciera locuras, hiciera cosas que no ha hecho desde que empezó a entrenar en pretemporada, entonces sí que a mí, como hombre de fútbol, ese mensaje no me gustaría. Vale, la última idea. La última, cambio radical de tercio, Úrsula Lorenzo de A3 Media. Quería preguntarle porque, en vista de que ha habido más manifestaciones también desde el mundo del deporte y un fin de semana complicado no solo en lo deportivo, su opinión respecto al referéndum catalán. Uy, madre mía. Escúchame, está bien la pregunta. Está bien, esa pregunta la he contestado en mi casa, con mi hija y con mi mujer y con los amigos. Lo que pasa que, como comprenderás, para mí ahora mismo Getafe es una república independiente. Esa es mi guerra ahora mismo. Como español te puedo decir que, bueno, yo entiendo, creo que nos conocemos aquí hace siete meses, entiendo, mi filosofía de vida es el respeto, el respeto hacia el otro y con respeto hacia el otro, aunque las creencias de uno y otro sean muy divergentes, se consiguen cosas. Yo no entiendo ni odio hacia los signos, ni odio hacia las banderas, ni odio ni pitar un himno, esas cosas, yo no la entiendo, yo no lo haría con ninguno, ni con la bandera de Zimbabue ni con el himno de Japón. Bueno, yo creo eso, el respeto. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.